Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. Hoy vamos a empezar con un saludo por una acción muy, muy positiva que ha pasado. Los jóvenes de la Sub-20 de Guatemala, mostrando un coraje, una dedicación, un verdadero espíritu deportivo, están llevando por primera vez a Guatemala a un mundial de fútbol en Colombia. Fue verdaderamente espectacular ver a estos jóvenes luchando por la azul y blanco, ver el apoyo que tuvieron por todos los fanáticos que estaban en el estadio. Ese tipo de acción positiva nos quiere decir que en Guatemala, como se gritaba ahí en los laderíos, como estos mismos muchachos los gritaron después, sí se puede. Hacer las cosas bien, hacer las cosas con corazón y con pasión. Bueno, muchachos, estamos con ustedes, los vamos a seguir de aquí hasta Colombia y estoy seguro que darán muchas, muchas más satisfacciones a ustedes mismos, a sus familias y a la gran familia guatemalteca que tanto les agradece este hecho tan importante en un momento en el cual Guatemala pareciera que no logramos salir adelante. Felicitaciones a los muchachos de la Sub-20. Vamos adelante. Bueno, después de este momento de alegría y de esta acción tan positiva, quiero presentarles a mi invitado de esta noche, el licenciado Alberto de Aragón. Él realmente es una persona sumamente conocida en Guatemala, conocida internacionalmente también por su dedicación al área mercadológica, al área de la publicidad, al área del análisis político. Alberto tiene una trayectoria de muchos años que no vamos a enumerarla porque sería demasiado largo. Alberto, bienvenido. Gracias, señor. ¿Qué te parece la Selección Sub-20? Ah, feliz, sobre todo, Alberto. Una garra que subaron esos muchachos. Tenían mucho entusiasmo. El público apoyó muchísimo. Después pasaron frente a mi casa. Yo celebré con ellos como hasta las 2 de la mañana después. Muy agradable. Desde mi apartamento, pero están celebrando. Qué alegre. Qué alegre. Mucho orgullo para Guatemala. Así es, Alberto. Y esto cae muy bien, sobre todo en este momento que estamos ya viviendo mucha turbulencia en Guatemala, en la cual habrá momentos de alegría, momentos de intranquilidad, pero sobre todo muchos momentos de incertidumbre, porque es una etapa más en un proceso democrático de elecciones, las cuales aparentemente ya están, sin embargo, repitiendo muchos errores. Alberto, te digo los errores porque obviamente la campaña política que ya está desatada plenamente es una campaña ilegal si nos vamos al cumplimiento estricto de la ley. ¿Qué piensas tú de esta ilegalidad de las campañas tempraneras? Mira, desde el punto de vista legal, lógicamente, ley es ley. Y estemos o no de acuerdo con la ley, lo primero que hay que hacer es cumplirla. Entonces, lógicamente, pues, no estamos de acuerdo con la violación de la ley. Pero, por otra parte, no estamos de acuerdo con la ley. Yo creo que, idealmente, debe haber libertad para que los grupos políticos se manifiesten en el momento que quieran y como quisieran. Claro, tampoco al punto de agotar a la opinión pública. Por ley, los partidos tienen que presentar sus programas y hacer sus ofertas, presentarse como tales, pero después por ley no pueden hacer promoción. Entonces, yo creo que hay una contradicción que en su momento deberá o debe ser aclarada. Desde el punto de vista mercadológico, quien sale adelante, pega dos veces. O sea, sé que la sanción hasta ahora ha sido inferior a los efectos positivos de obtener una posición mediante la promoción. Bueno, ahí sí que el que se roba la salida, ¿no? La salida, ¿no? Claro que dentro de nuestra Constitución, dentro de nuestra ley actual, eso es ilegal. Entonces, definitivamente es una lástima que se esté produciendo. Claro que hay discusión sobre en qué momento hacerlo. Pero, por ejemplo, aunque no es exactamente el tema que vamos a hablar, pero tu conocimiento es amplio en la materia. Alberto, tú mencionas para que los partidos presenten sus programas. Pero yo estoy seguro que los millones de guatemaltecos que estamos ya saturados todas las noches, todos los días, de radio, televisión y prensa, no hemos visto un solo programa. Todo se ha limitado a eslogans. Sí, así es. No hay, de fondo ha habido poco o de repente nada. Yo creo que lo que plantea es que los partidos no sean electoreros. O sea, que no se presente ante la opinión pública cada cuatro años en busca de una posición política. Lo correcto sería que los partidos, los partidos, verdaderamente partidos serios, como lo hay en otros lugares, otros países, estén constantemente viendo qué sucede en el medio para orientar a la opinión pública, no publicitariamente, sino cívica y políticamente. Claro, porque la sensación actual y la realidad actual es de que los eslogans ofrecen, prometen, etcétera, pero no ha habido un programa seriamente planteado. Sabemos que la televisión, la radio, la prensa, los medios en general han cambiado la forma de hacer política, Alberto. Pero una pregunta importante, no todos los partidos políticos tienen los recursos financieros necesarios. El hecho de que un partido político tenga más que otros y pueda invertir más en publicidad, lo pone en una clara ventaja. Totalmente, totalmente y desgraciadamente también quien puede utilizar otros tipos de recursos que no solamente son propios, etcétera, es cierto. Yo creo que eventualmente va a haber una regulación para eso. Por ejemplo, México, las campañas políticas son financiadas por el gobierno de todos los partidos. Es el paraíso de los consultores políticos. ¿Son financiadas hasta qué punto, Alberto? No sé exactamente, pero sí hay una proporción, no sé exactamente si está en función de votos, etcétera, pero sí hay, inclusive para las campañas departamentales, lo que serían aquí departamentos y municipales, hay una proporción, hay una cantidad con la cual pueden contar todos los partidos. Quiere decir que hay un momento en que cualquier partido puede presentar su programa y su oferta ante la opinión pública, no solamente limitado por los pocos recursos que puedan tener. Claro, eso es importantísimo porque, como te decía, partidos que no tienen los mismos recursos están en desigualdad. Ahora, por ejemplo, tú mencionas el caso de México, que hay un financiamiento oficial hasta cierto punto, me imagino. ¿Hay otros países en América que ya estén teniendo este financiamiento oficial así? No, no, no lo creo, no estoy seguro. Hay algunos que, como nosotros, tienen una cantidad en función del voto, de los votos que saquen. Pero una vez más, los votos van a estar en función de la proporción y que puedan participar en lo que llaman el voice, el voice le llaman, o sea, el share of voice, lo que le llaman es a la cantidad de información que pueden lograr a través de los medios. Y eso va a estar en función de la cantidad de dinero que metan. Y entonces posiblemente hay un efecto en la votación, como tú bien planteas, en consecuencia, ese dinero que recuperan también va a tener un efecto. Claro. Yo creo que hay que estudiar un poquito mejor eso. Es una legislación que requiere mucho análisis, porque, por ejemplo, partidos que estén iniciando no tienen un caudal de votos. Entonces, pues, como que están en tremenda... Eso lo hemos oído aquí mucho de muchos de los participantes políticos que señalan este caso. Ahora, por ejemplo, rápidamente, Alberto, el caso de la Internet. Por ejemplo, la campaña del actual presidente Barack Obama fue una de las campañas que se señala que mejor ha usado hasta el momento la vía de Internet y todas las redes. Exacto. Y eso quiero combinarla con dos cosas. Una, efectivamente, Barack Obama fue tan efectivo en eso que logró captar la población joven y a razón de 10, 15 dólares, etc., logró recaudar 610 millones de dólares al punto que renunció al financiamiento oficial del gobierno. Eso es un ejemplo de, yo diría, civismo que deberíamos de alguna forma copiar en Guatemala. ¿Por qué? Y esto, a través de tantos años y tantos estudios, a los guatemaltecos le molesta que haya un caudillo, le molesta que vayan a pedir fondos a posibles financistas, tienen dudas de que si puede haber otro tipo de cosas feas, actividades dentro del financiamiento, pero no estamos dispuestos a darle 20 quetzales a nuestro partido favorito. O sea, si tuviéramos, le diéramos 20 quetzales, 50 quetzales, lo que pudiéramos, a nuestro partido, estaríamos evitando que tengan que buscar fuentes de financiamiento que no nos gusten. Vamos a regresar con ese tema. Vamos a un corte y estamos un momento con más acción positiva.